Señores autoridades de la Junta Parroquial Valle de la Virgen, tengan cada uno de ustedes un hermoso día. Como representante de mi querido padre, el señor Ítalo Manuel Magallanes Donoso, le agradezco por su ventila invitación a la ceremonia de esta prestigiosa institución. Para él ha sido imposible estar presente en este maravilloso momento por motivos de salud. La escuela Doctor José Luis Tamayo tuvo fecha de creación el 7 de octubre del año de 1955. El señor Ítalo Manuel Magallanes Donoso ha sido uno de los fundadores en el equipo de trabajo de dicha gestión. Con la señora licenciada Esther Ríaz de Alvarado, el señor Horacio Donoso, el señor Alfonso Velasco X. Villa, entre otros. Inspirado por el bien común de la población, que trabajando con esfuerzo por el bienestar de la enseñanza intelectual de la niñez vallense, que es una satisfacción del deber cumplido. Construyendo juntos un mejor futuro, con nuevos sueños, con nuevas esperanzas, con nuevas facetas de lucha en la plataforma de la educación y sus enseñanzas, que son sabias, que representan nuestros valores, nuestra identidad, nuestras culturas. Él, con esa buena actitud y mente positiva, por amor a su pueblo, genera esa energía de ayudar a los demás, para dejar un legado histórico a las futuras generaciones que no debemos olvidar jamás, y se lo debe preservar. Esta acción requiere de la participación e integración de todos, para alcanzar nuevos objetivos. Su ideología es, juntos somos más. Agradecido con nuestro señor criador, Jehová, que nos regala todo, la vida, el aire que respiramos, y las buenas oportunidades. A nombre de mi padre, agradezco por este reconocimiento, el mismo que se conservará y lo tendrá como recuerdo a sus hijos y nietos. ¡Que viva la escuela doctor José Luis Tamayo! Todo por el cambio, por la transformación y superación de nuestros hijos. Hoy, celebremos su luz memorable, rindiéndole un gran homenaje a esta brillante institución de educación básica, en su 66º aniversario de vida laboral. ¡Que viva! ¡Que viva el señor Ítalo Manuel Magallanes Donoso! ¡Que viva el amor en los corazones vallenses! ¡Que viva la paz, la libertad en nuestros pueblos! ¡Viva Valle de la Virgen! ¡Viva a todos los profesores que actualmente nos representa en la enseñanza! ¡Que viva Valle de la Virgen! ¡Que viva la escuela doctor José Luis Tamayo! ¡Gracias!